Ha pasado un suceso que estremeció al mundo, sobre todo al mundo católico. Benedicto XVI ha caído en un estado grave, en un estado donde su salud se encuentra crítica y donde se ha informado que muchos, bueno han dicho muchos, que posiblemente sean sus últimos momentos en esa tierra. Sin embargo, ha habido personas que han usado esto para vaticinar cosas o para sacar raja o para empezar de una forma u otra, alimentar curiosidades, unas buenas y unas no tan buenas, son cosas agradables. Y digo esto porque Benedicto XVI, el Papa Emérito, ya desde hace tiempo se venía preparando para ello. Incluso en una carta que este mismo año sacó, él vaticinó que estaba preparado para mirarle los ojos al juez o encontrarse cara a cara con el Divino Maestro. De eso vamos a hablar el día de hoy en este especial aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Y sin más, comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices, te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de contenido. Estamos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno, gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón una vez más. Hemos tenido trabajo intenso en el otro canal, Jesús Nazareno 2020, te invito a que nos acompañes también por allá. Ya estuvimos en un programa en la mañana, como a las doce de mediodía, y estuvimos también en un programa en la tarde donde hicimos un rosario, realizamos un rosario para orar por nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Y ahorita continuamos aquí con la información en este canal porque nos habíamos visitado en todo el día, de amigos de Jesús Nazareno, donde vamos a hablar sobre unos asuntos y aspectos de la última información que ha salido sobre Benedicto XVI. Es verdad que el Santo Padre se encuentra delicado. Su salud es grave, su estado de salud es grave. Entonces, sí se encuentra delicado. Sin embargo, pues está él siendo vigilado por los médicos y sobre todo también con la asesoría espiritual. 96 años, 95, 96, no son difíciles, no son fáciles, perdón, de controlar, de responder, y el cuadro médico se pone complicado por la edad. Lleva mucha ventaja, eso es un hecho. Sin embargo, el Santo Padre Benedicto es muy fuerte y créeme lo que va a ser aquí hasta que Dios lo permite. El estado de alerta lo dio el Papa Francisco cuando después de la audiencia el día de hoy nos alentó a todos a pedir por la salud de su eminencia Benedicto XVI y posteriormente el mismo Papa fue a visitarlo al monasterio Madre de la Iglesia donde está Benedicto XVI. Miles de fieles se han reunido para orar por él, pero hay dos grupos. Unos que están orando por Benedicto XVI por su salud y por cómo se encuentra pidiendo a Dios que todo salga bien. Hay otro grupo también que está sacando raja política, está aprovechando hasta el momento tanto para vaticinar cosas como para decir que si le hicieron, que si no le hicieron. Yo creo que eso no es lo correcto, sembrar la división entre el pueblo católico el día de hoy no. Muchos están culpando incluso al Papa Francisco, yo no entiendo de qué. No sé, pero bueno, el punto es darte la información más certera. Benedicto XVI ya había vaticinado desde hace tiempo, unos cuantos meses atrás, una carta donde él dijo que estaba preparándose ya para su viaje a la casa del padre. Y la información te la voy a mostrar aquí a continuación para que tú la puedas observar. Aquí tienes una imagen exclusiva de cómo se encontraba el Papa Benedicto XVI en sus últimas fotografías. En una carta publicada a principios de este año, el Papa Emérito Benedicto XVI explicó cómo se prepara ya para ver el rostro del Divino Maestro, el Juez Supremo, y hacer su definitivo viaje a la casa del padre. Palabras del Papa Benedicto XVI son estas. Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida, escribía Benedicto XVI en una carta publicada el 8 de febrero del año en curso, en la que reafirmaba su inconsciencia y su inocencia. Y negaba las acusaciones del mal manejo de los casos de abusos acusados por los orzobispos, por los obispos alemanes. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi larga vida, me alegro sin embargo porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido el mismo mis defectos, y es, por tanto, como juez, también por abogado, decía su santidad Benedicto XVI. En vista de la hora del juicio se hace evidente para mí la gracia del ser cristiano, aseguró el Papa Merito. Ser cristiano me da conocimiento y más aún amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte, caminar por el sendero que me llevará a la casa del Señor. En sus últimas horas, ya lo hemos dicho, que la salud del Papa se ha visto en serios problemas, estamos pendientes de lo que está pasando, pero se ha visto gravemente afectado, a tal punto que el Papa en la audiencia, como lo dije, pidió que hicieramos oración. La situación está grave, pero hasta ahorita no hemos recibido más noticias que estas. Es muy grave la situación de Benedicto, nosotros ya hicimos una oración por él, rezamos el rosario de los veinte misterios, la corona de la Santísima Virgen, ya se rezó, estamos pidiéndole a Dios, sobre todo tenga en sus manos el alma de nuestro Papa Merito, pero no sabemos todavía, dicen los médicos que la situación está en control, pero tienen miedo por esta edad tan avanzada de su eminencia que eso hace que se dificulte su curación y su pronta recuperación. Vuelvo a repetir, los enemigos de Benedicto están al acecho, están ya empezando a sacar malas informaciones, incluso están empezando a hacer profecías y a revelar supuestamente revelaciones, visiones y qué tal y cuántas cosas, tú como católico no tienes que saber ni te debe importar esas cuestiones. Lo que importa es que el Papa todavía está aquí, Dios sabe hasta cuándo lo va a dejar y todavía él está firmemente completando su tiempo que Dios le tiene destinado aquí, pero lo curioso es que el mismo Benedicto se encuentra en paz. Él nos lo dijo en su carta desde febrero. Él ya está preparándose para el camino, para el paso final, para atravesar el umbral de la muerte y encontrarse con el Padre. Palabras muy importantes de Benedicto donde dice que el juez es su amigo, es su abogado porque es cristiano, qué duda cabe. También Benedicto se remueve su conciencia y dice que hay errores por los cuales tiene que ser juzgado, sin embargo, tiene la confianza, plena confianza de que Cristo va a comprender sus defectos y claro, tendrá la corona medicina. Nosotros también, nosotros también, la advertencia aquí es para los que empiezan a decirte o a sacar en redes que pasó esto, que pasó con Benedicto, que si es mentira, que si hizo, que si no hizo, que si le echaron, que si no le echaron y a sacar sus teorías que después lo que hacen es destabilizarte a ti como católico. El Papa Emérito está siendo vigilado por los médicos, hay muchos médicos a su alrededor competentes, están también su secretario y qué duda cabe, yo pienso que Müller y otros más están pendientes también de Benedicto, lo querían mucho y están al pendiente de él, sin duda. Estaremos nosotros también pendientes y sobre todo estaremos informando cada detalle tanto en este canal como en el otro, te pido que estés pendiente de lo que va a salir tanto en este canal como en el otro. Benedicto va a morir solo si Dios lo quiere, cuando, cuando Dios lo quiera, como, como Dios lo quiera. A nosotros lo que nos corresponde y lo que nos compete como católicos y como laicos es orar por él, pedir que Dios no lo cuide, pedir que Dios lo protege y que le dé lo que él quiera para Benedicto, que se haga su voluntad tal y como él la pide, como él quiera. Señor, estamos en tus manos, como tú quieras va a hacerse, como tú quieras, donde tú quieras, y a la hora que tú quieras, Señor, estamos dispuestos para ese llamado. También recordemos nosotros los católicos que la muerte no es el final, la muerte es el comienzo de una vida eterna. Porque muchas personas católicas nos tendríamos a poner tristes cuando enfrentamos la muerte. Sin embargo, o si supieras tú que la muerte es el encuentro definitivo con el justo juez, Benedicto nos lo recalca en la carta que dice, voy a encontrarme con el juez, momento más importante de mi vida. Para eso nacimos, para ser un día juzgados por Dios, para un día encontrarnos cara a cara con el divino maestro. Entonces, el católico debe tener bien claro esto, que es un llamado que Dios nos va a hacer a todos, a todos, al Papa, al otro Papa, a los cardenales, a ti, a mí, y a todo el ser que nazca. Tiene que ser un día llamado por Jesucristo a darle cuentas. Entonces, nos debe hacer mucho reflexionar, sobre todo nos llama la atención la calma, la paz con la que se encuentra Benedicto. Claro, es un santo para mí, en mi opinión personal. Es un santo que está preparado, y ojalá nosotros evitemos su ejemplo, para con día que nos toque dar ese paso también, si es que lo da Benedicto pronto, pues también estar preparados. Por lo pronto, oremos por Benedicto, estemos pendientes, pongamos su alma en las manos del Señor, y solamente él sabrá qué va a hacer con él, y cuándo y cómo va a definir su destino. No se crean informaciones falsas, no piensen ahorita en profecía, espérense un poquito, vamos a ver qué pasa, pero tranquilos, hay que basarnos solamente en las fuentes oficiales, para saber el verdadero estado, o el real estado de la salud, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Hasta pronto, te estaremos informando cada detalle de lo que esté pasando con esta situación. Bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!